Vicente de la Peña ha estado 12 años al frente del sindicato agrio Asaja, ahora ve los trozos de la barrera, ¿no? Pues sí, efectivamente, después de 12 años como presidente de Asaja, pues ha llegado el momento yo creo del relevo y en este momento, bueno, pues es la primera feria que vengo a visitar lógicamente como un agricultor normal y corriente, ¿no? Con la misma ilusión de siempre, a ver la feria, que no cabe ninguna duda que es la mejor feria ganadera de España de lejos, sobre todo desde el punto de vista ganadero, con ganado vacuno selecto, como viene siendo habitual ya durante varios años. La verdad es que este año yo creo que estamos en el mismo nivel o incluso algo mejor que en años anteriores, ¿no? No sé si esto es como los futbolistas cuando se retiran y van otra vez al campo de fútbol, ¿se ve igual? Sí, hombre, se ve igual. Lo que pasa es que yo en mi caso, bueno, pues ahora tengo menos responsabilidad. Ahora empiezo una nueva etapa en la vida, que una nueva etapa desde el punto de vista de los cargos públicos, desde el punto de vista de lo que es el trabajo día a día, pues es una continuación, ¿no? Pues porque nunca he dejado, lógicamente, de llevar mi explotación agrícola, que es de lo que he vivido siempre. Volvemos la vista dos años atrás. No sé qué evolución ha seguido el sector agroganadero en estos 12 años. ¿Se ha evolucionado o ha involucionado? Bueno, desde el punto de vista técnico, en lo que se refiere a maquinaria agrícola, evidentemente ha evolucionado bastante en los últimos 12 años. Desde el punto de vista ganadero, yo creo que también se han mejorado bastante, bueno, pues las razas, sobre todo que hemos importado fundamentalmente de Francia. Y por supuesto se ha mejorado también la genética de las razas autóctonas, como pueda ser el caso de Morucha. También yo creo que ha evolucionado el porcino y en general todas las especies, la genética, no cabe ninguna duda que ha mejorado bastante. Yo lo que creo que menos ha evolucionado, desgraciadamente, para nosotros, los agricultores y ganaderos, es la idiosincrasia del ciudadano, bueno, pues del sector, ¿no? Hay otras comunidades autónomas en España, como por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de Navarra, pues nos llevan 30 años en manera de pensar y de hacer las cosas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la mayor asignatura pendiente que tenemos es que no hemos evolucionado en la manera de pensar, sobre todo para crear explotaciones claramente empresariales que puedan ser viables a pesar de las dificultades que tiene cualquier empresa en estos momentos y más en momentos de depresión económica. Bueno, uno de los sectores que ahora mismo tiene un precio mejor en la ganadería es el sector del vacuno, obviamente por la exportación. ¿Hasta cuándo puede durar esta situación? ¿Era algo irreal? Bueno, la verdad es que eso no se sabe. La evolución de los precios, se desconoce qué es lo que va a ocurrir en el futuro, eso hay que ser claro. Ciertamente, el ganado vacuno, debido fundamentalmente a la exportación a los países árabes, concretamente a Líbano, durante todo este tiempo, pues la verdad es que ha estado en máximos históricos. Claro, el cereal también está en máximos históricos y, consecuentemente, eso contrarresta un poco el margen de beneficio que en este caso puede llevar el ganadero. Bueno, Vicente, en este mismo lugar le impusieron la ensina de oro de Asaja, en concreto de manos del ministro de Agricultura. Eso me imagino que, sorpresa, hay un buen reconocimiento a una labor, ¿no? Mejor mostrará orgullo, aunque ya dijo antes de que se le impusieran que usted era de los que no la merecían. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que estoy muy agradecido al Comité Ejecutivo de Asaja y a mis propios compañeros que han hecho esa propuesta y, bueno, pues evidentemente entienden que es un reconocimiento al trabajo de estos 12 años, por lo tanto, estoy muy agradecido a tal circunstancia. Me gustaría que no lo hubieran hecho, me gusta fundamentalmente la discreción, pero, bueno, a ellos les ha parecido oportuno y, por lo tanto, agradecérselo, ¿no? Lo único que hemos pretendido durante todo este tiempo, como ya hemos comentado en otro momento de la entrevista, es intentar defender los intereses de los agricultores y ganaderos, trabajando con mucho tesón, con mucha constancia y, bueno, pues en algunos casos lo hemos conseguido y en otros no, pero, en definitiva, esa es la labor que debe hacer una organización profesional agraria y es lo que hemos intentado hacer. Luis Ángel Cabezas le sitúe en el cargo, no sé qué futuro le augura y se ha dejado el síndico tomo las manos. Hombre, yo no tengo ninguna duda de que Luis Ángel Cabezas es una persona capaz, es un chico que, en principio, tiene unos valores humanos sobresalientes y, después de esos valores humanos, es una persona prudente, es una persona inteligente, conocedor del sector agrícola y ganadero y que tengo la completa seguridad de que Asaja, bajo su mandato, será una organización profesional agraria en Salamanca que crecerá y que conseguirá los mejores objetivos para todos los agricultores y ganaderos, sin ninguna duda.